El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, descartó dimitir a su cargo y calificó como un chantaje la moción de censura en su contra que promueve el opositor Partido Socialista Obrero Español. En la sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados, el mandatario fue cuestionado por grupos de la oposición sobre si va a dejar el cargo como se le exige debido a la sentencia del caso de corrupción Gürtel que afecta al oficial Partido Popular. La sesión es previa a los debates de moción de censura que se realizarán mañana jueves y viernes próximo, con la que el PSOE plantea remover a Rajoy del cargo al acusarle de dirigir un partido político acusado de haber funcionado como red de corrupción. En respuesta a la portavoz del PSOE, Margarita Robles, Rajoy aseguró que el líder socialista Pedro Sánchez quiere el poder sin pasar por las urnas, tras haber perdido en las elecciones de diciembre de 2015 y junio de 2016. Presidente, me he sometido al control de este Parlamento en infinidad de ocasiones, por ejemplo hoy. Me he sometido a una moción de censura, pero la mayoría de la Cámara no me censuró. Me he presentado desde que se conocen los hechos a los que usted se refiere en tres ocasiones a las elecciones generales. 2011 las gané, 2015 las gané y 2016 las gané. Y recibí en las tres una confianza muchísimo mayor que la que recibieron ustedes. Quizás sea que su inquisitorial planteamiento no lo comparten el resto de los mortales. Mire usted, hace no muchas fechas se discutía aquí si debía dimitir el imputado, el investigado, el citado en un juicio oral o el condenado. Ahora ya no. Ahora aquella persona que no es ni investigado, ni imputado, ni sometido a un juicio oral ni condenado parece que también tiene que dimitir. Ha regresado Torquemada. En cualquier caso, no me refiero a usted, que también. En cualquier caso, señora Robles, responsabilidades políticas deberían pedírselas a aquel que quiere ser presidente del Gobierno de cualquier manera, siempre que no tenga que pasar por las urnas. Porque cuando pasa por las urnas lo que consigue es obtener 2015 el peor resultado de la historia de su partido y el 2016 el peor resultado de la historia de su partido. Si va a las urnas, por eso huye de ellas y plantea la moción de censura, es imposible, como ustedes saben mejor que yo, que sea capaz de llegar a la presidencia del Gobierno. Tiene que utilizar atajos y sistemas torticeros. Muchas gracias. Para el debate de moción de censura, de momento Sánchez cuenta con los 84 votos del PSOE, uno de Nueva Canaria, 67 de Unidos Podemos, más cuatro de la Valenciana Compromís, que suman 156 escaños a favor de la moción. A pesar de lo que asegura el Partido Popular y el Gobierno, el PSOE no cuenta aún con el apoyo de los separatistas catalanes y vascos, como tampoco lo tiene del Partido Nacionalista Vasco. En caso de prosperar la moción, habría un cambio de presidente en favor de Sánchez que podría encabezar un gobierno apoyado por otras formaciones políticas que respalden la salida de Rajoy. Sin embargo, si la moción no es aprobada, el PSOE no puede proponer una nueva moción de censura en el actual periodo de sesiones. Notimex.